Oye, y luego empieza el cine internacional, Hollywood. ¿Cuál fue la primera que te llaman para hacer algo internacional? Es una serie, ¿sabes? Primero es una serie de televisión que se llama Gente Fight. Gente, porque tienen las dos palabras, una en español y en inglés, Gente Fight. ¿Qué quiere decir? No sé. Gente Fight. Pero es una serie donde me llaman para interpretar a un personaje hispano. Bueno, ya antes me habían hablado para hacer trabajos de voz, curiosamente. Trabajos de voz en varios doblajes que he hecho, ¿sabes? De los que yo ubico Ted, el osito este, el oso cabrón. El osito mal hablado. El osito mal hablado, eres tú, la serpiente de Rango. De Rango, sí. Yo el día que te conocí, hicimos doblajes en la misma película, en Rango. Yo hago dos personajes muy chiquitos que son los Topos. Y ahí tuve la oportunidad de conocerte. Y la verdad es que estuve fascinado de poderte conocer. Pero sí sé que el... Nos conocimos en otro lado que ya te olvidó. ¿Dónde? En Bogotá. ¿Bogotá? Ahí le dejamos. Eso es otro programa. ¡Ay, ya me acordé! Es otro programa. ¡No juegues! ¡Eres tú, cabrón! Ya me acordé, sí es cierto. ¡Qué chido! ¿Cómo crees que dicen que sí va a venir nomás? Claro, son muchos gracias. ¿Eres de amigazos? ¡Claro, ya me acordé! Oye, bueno, cambiando de tema, ¿no? Sí es cierto, ya me acordé. Estabas filmando algo allá. Sí es cierto. Oye, bueno, en fin. Oye, ¿cómo empieza, cómo se da la película James Bond? Es Quantum of... Solas. Of Solas. ¿Cómo se dio? ¿Hablabas tu inglés? ¿No hablabas? ¿Cómo te llamaron? Eso sí fue un casting total. Eso fue hace muchísimos años. Bueno, hace rato. Un agente, una agencia de casting muy amable, Carla Hull, que es una amiga muy querida. Y de pronto me llama. Ella es una de esas personas que confían en ti, ¿no? Ya ves que esta carrera es así un poco. Perdón. Ella de pronto me empezó a llamar. Le gustaba, yo creo, mi facho o algo. Y de pronto me habló para hacer un casting para un James Bond. No me dijeron nada. Me dijo, oye, Joaquín, ¿puedes venir a hacer un casting? Claro, claro que sí. Está el día. Y yo tenía unos llamados de arráncame la vida. El nocturnos. Y yo le dije, oye, tengo un llamado nocturno. Tú ven, nomás es para verte. Le digo, pero voy a ir en frío. Voy a ir en directo del llamado, ¿eh? No voy a dormir. Tú vente, tú vente. Bueno, pues voy. Voy con ella. Llego a las 2 de la mañana sin dormir y sin nada. Y me dice, lete esto. Y ella era en inglés. Carlita. Bueno. Ok. Y leo unas cosas y ya. Pero como lo dicen ahorita, ¿no? Como le dijimos. Ya te tocaba, te tocaba. Me quedo. Simplemente a los 10 días me habla. ¿Cómo lo hiciste con el inglés en ese momento? Nada más lo repetiste. ¿Hablabas algo de inglés? ¿Poco? ¿Nada? Nada, nada. Nada. Ok. O sea, nunca he sido, hasta este momento, soy fatal para el inglés. He hecho cosas en inglés, pero estudio y etc. Lo hice así y ya. Simplemente las 2 semanas me habla, te quedaste. ¿Con qué cosa? Con el casting de James Bond. ¿De qué? ¿De qué? ¿Es un James Bond? O sea, yo no sabía ni para qué era, ¿no? No, pues te quedaste con él. Pues qué padre. Pues qué bien, ya. Colgamos y yo me quedé pensando. Qué loco. O sea, qué raro. ¿Qué fue esto? Pasan los días. Esté atreo y de pronto llega mi correo un boleto de avión. Para Londres. Para Heathrow. Londres. ¿Qué es esto? No, pues era eso, ¿no? La aventura iniciaba. ¡Wow! Me quedé con el papel de un general que hablaba español. Ni siquiera tuve problemas con el inglés. Y pues me fui a Londres. Me la pasé increíble. ¿Pláticas con el director o no? Tengo una plática con el director donde él habla. Creo que como 25 minutos, media hora. Y yo lo escucho. Yo no sé inglés. Le digo, oh, oh. Yo no más veía su cara y de acuerdo a lo que la... Como le hacía, yo reaccionaba, ¿no? La pasé así. Así fue como la libré. ¡Oh! ¡Ah! Yes, yes, yes. Todo lo que será yes, yes. ¡Yes! O sea, hablaron 30, 40 minutos. Sí, él habló. Él habló. Habló. ¿Qué? Me dijo, nunca lo voy a saber. Nunca lo voy a saber. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, ok, ya. Porque finalmente, él peleó por mí. Él peleó por mí. Se llama Mark Foster. Un director muy chido. Muy... Se portó increíble conmigo. Le gustó el tipo. Le gustó lo que sea. Y él peleó por mí. Había otros 27 actores del mundo entero. O sea, te hablo de Argentina, de España, de México, de todo el mundo. Y él dijo que yo. ¡Guau! ¡Guau! Simplemente... Y llegaste a filmar. A filmar, a filmar, claro. ¿Te tocó trabajar con una chica Bond? Por supuesto. ¡Ah! Le enseñé a decir, esto es verdad, le enseñé a decir, ok, tú me tienes que decir a mí, papacito. ¿Ok? Papacito. Papacito. Entonces, siempre que me veía, papacito. Nadie sabía ni qué quería decir. Nos dejamos de ser mexicanos, ¿no? Le grabé un videíto, donde estaba, papacito, oye, no sé qué. Ese es mi gran logro con la chica Bond. Oye, y bueno, me imagino que irá a ver la película James Bond y verte ahí. ¡Guau! Debe ser fantástico, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 sí. Tengo un prejuicio, que es no verme. No me gusta mucho verme en las películas. ¿Por qué? No sé. No me agrada. No lo sé. Algo se cae. Porque como eres muy, no sé, no te gustas. No, no me agrado. No me veo con fregüenza. No me gusta. No soy fan de irme a ver. Me voy a ver cuando hay una estrena, etcétera, ¿no? Pero así como irme a ver. Entonces, en James Bond me acuerdo que fui así como, uff. Pero no, bastante bien. Bastante. ¿Hay algo de tu carrera que sí te guste ver? Que digas, ay, cómo me gusta ver este capítulo y tal, o esta película donde dice esto. Narcos. ¿Narcos? Narcos tiene escenas donde realmente digo, guau. Ahí, ahí sí hubo algo. A ver, dime una para llegar a verla. Cuando meten, cuando toman presa a Don Neto. Ajá. Que se oye una canción de fondo, por cierto, de Diego Verdaer. Ajá. Y Don Neto está fumando, obviamente, una droga, viendo el mar. Ah, sí, es cierto. Con unas mujeres. Y de pronto llegan la policía y dispara y mata a medio mundo. Todo pasa en cámara lenta, así, pa, pa, se mueren. Hay mujeres, me cae un chisguete de sangre. Y él sigue fumando y oyéndose la canción de Diego Verdaer. Y lo diciendo, ya sé que me van a llevar. Exacto, ya vengan por mí. Aquí estoy, ¿no? Mientras yo me doy mi gallo, aquí mi mota o lo que sea, veo él. Y fue una escena preciosa por el joven director colombiano que se llama Andy. No recuerdo el apellido. Muy, muy amable. Te dejaba hacer lo que sea y me parece un gran final. Entonces estoy orgulloso de ese momento. La voy a llegar a ver hoy. Y si ustedes ya lo vieron o no, pues vayan a verlo. Oye, y después, este, con Johnny Depp, el dianero solitario. ¿Cómo fue eso? Porque creo que al principio dijiste que no. Sí, por el inglés. Yo siempre, siempre que me han ofrecido, digo, no sé inglés. Y como no la pasas bien, aunque te digan que sí y todo, no la pasas bien porque todo el mundo habla inglés y de pronto, ¡eh, bueno, pues eso es... O sea, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo ya dije que no sé inglés, ¿me entiendes? Pero no, pues ahí se les olvida y es un horror. Pero con Johnny Depp, eso sí es una estrella. ¿Ah, sí? Helicóptero. No. Se iba a nadar. Eso es lo que se decía ahí. Que sea verdad, yo no lo comprobé. Pero que desaparecía, Johnny Depp desaparecía los fines de semana. Desaparecía. Y regresaba, yo sí lo vi en helicóptero. Ahí viene. Y se iba a nadar. Es lo que decían ahí. Él se iba a nadar por ahí a algunas de las playas que estaban en la... Estábamos en Arizona. En unos desiertos maravillosos de estos de película, el viejo este, ¿no? Ajá. Y él tenía su camper. Que es más grande que esto, yo creo. Wow. Es un camper enorme, gigantesco, donde tiene una cava. Porque él pide una cava especial de vino. Y su camper, nomás lo veías ahí de lejitos. O sea, ese camper era gigantesco. ¿Y interactuabas con él? Sí, interactuábamos. De hecho, le clavo un cuchillo. Ah, no. Ah, qué chido. Él me clavó un cuchillo a mí. Él me manda a mí un cuchillo. Y amables, acerca. Hola, ¿cómo estás? Sí, 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 amable. Amable. ¿Pero por qué no ibas a estar en la película? Porque tenía... Ah, ya. ¿Quién te dijo eso? Amigo, pues estamos aquí todos en chinga. Amigo. Porque cuando me hablan y me ofrecen la película, yo salto de gusto. Ya hice casting. Hice casting. Y hice un casting loco. Me lo inventé. Me inventé una locura ahí. Porque dije, ay, no me van a dar el pinche de andar a solitario. Entonces me inventé una mamada. Sacó una pistolita de palo que traía ahí. Y me puse una mamada total. Y pasca, me quedo. Gorbervinsky se llama el director. Gorbervinsky. Que lleva un Oscar. Un Oscar por... No sé qué. Bueno, se ganó un Oscar ese güey. Y me llevan y me dicen, ok, este va a ser tu caballo. Ahí sale el chiste. Digo, discúlpame, yo no puedo montar porque tengo una lesión en la cadera. Tengo una lesión, tengo escolios en la espina de los sal y un problema en la parte baja de la espalda. No puedo montar. No tengo fuerza en las piernas. Y un caballo no lo puedo montar. Bueno, pues ahí empezó. Me va a lastimar. Sí, no puedo montar. No puedo montar. Es que eres el bandolero. El que vas con... Son cinco bandoleros. Y tú eres John Longhair. Juan Cabello Largo. Juan Cabello Largo. Y no, no puedo. Pues no. Entonces, ahí están. Hablan. La de Casti me dice, bueno, lo sentimos. Nos hubiera gustado mucho que estuvieras. Y ya yo me fui todo enojado porque me pasó lo mismo que con la película del Mascarita. Amigo, todo el mundo decía, no digas nada. No digas nada. Cuando llegues allá, allá se verá. Y yo decidí decirlo. Ya me veo montado y de repente... Y todo acá, cucho. Todo cucho. Entonces, preferí decirlo. Y el director decide. Y me dice, no, 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 yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Te vamos a poner un doble. Y ponen un tipo que hace... Entonces, ahora pasé sentado en la película, literal, así. Nos tratan muy bien. Me fumaban unos puros que traía un nube de producción. Y viéndolo, viendo al otro güey en caballo y todo. Me volteaban a ver y yo nomás decía... Pues me tocó la suerte, ¿me entiendes? Estuvo chingón la película. Pero lo más chingón... Al final le ponen mi carita al tipo este. No. Sí, sí. ¿Así en el caballo y todo? Sí, sí. Me llevan a una cabina ahí en el desierto de Arizona. Donde me hacen un escaneo. Un escáner así muy cabrón de una cámara. Entonces, toda mi cara quedó registrada. Y mi cara aparece en la cara de este güey. Oye, ¿y si pagan muy cabrón los Hollywood? Seguramente sí. Pero no es mi caso. No he sido un buen negociador al respecto, ¿sabes? No, no he sido. Pagan fortunas. Pero también son productores. Y donde ven, pues... Y donde ven que pueden ahorrar un poco. Ahorran, ¿no? Entonces, nunca he recibido un salario que yo pueda decir... ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y el Escuadrón Suicidas, o sea, el Squad, como... ¿Cómo es la primera lectura llegando? Es que has hecho mucho. Realmente has hecho mucho y me da tanto gusto. Y vas a seguir haciendo mucho más. ¿Sabes qué? Fue con la película del Llano Solitario. Donde me apliqué yo un pequeño switch. Donde me moví un switch. Donde dije... Yo no me voy a poner nervioso. Yo voy a leer. Vengo con actores como yo. Que han hecho algo que los tiene un poco... Arriba. En algún momento otro estará más arriba, etc. Pero yo no me voy a poner nervioso. En ese momento... Mi relación cambió con esas experiencias, ¿no? De ponerte así y decir... ¡Estás de vuelta! ¡Wow! La... La... Margot Robin. Margot Robin. Ahí está. Los productores. Ahí están los productores. No, no, no. De ese momento en que yo decidí que la experiencia cinematográfica era igual aquí y en China. Y con el que le importa un director es que te pares en su marca. Y que digas un diálogo de manera verosímil. O sea, se hace igual. Y que hay actores famosos que lo hacen peor que tú. Y dije yo... ¿Amedrentarme? ¿De qué? Nada de que emprendentarme, ¿me entiendes? Yo voy a dar lo mío de la manera como lo hago. Voy a hacer lo que puedo. Disfrutar lo mejor, etc. Entonces, con eso estoy libre de... De dolor y de nervio, ¿no? Disfruto, disfruto, disfruto. Y disfruto los caterings. Que eso sí es la... Los caterings son las comidas. Es la gran diferencia. Ah, sí. Sí, sí. O sea, todo el cine es igual. El cine que se hace aquí en México y el cine gringo. No, salvo los caterings. Los caterings gringos. No, hombre. ¿Qué te ponen aquí, por ejemplo? No, no. Pues tú puedes encontrar ahí... En ese lado está el catering vegetariano. En ese están los pescados. Las carnes. El asador. Los mariscos. Es una cosa. El glotón. Saludos del glotón. ¡Guau! Sí, sí. Y aquí en México, pues es tu arrocito, tu huevo estrellado. Y tu cerdo en las selgas. Sí, sí, claro. Digo, porque también he ido a los caterings. A lo más es que lo que aspira es una pechuguita de pollo con tu ensalada. Digo, son unas maravillas también, pero en ese caso hay un dispendio. No es un dispendio. Pues así son los grabachos, ¿no? Los gringos. Guau, quiero trabajar allá. No, pues sí te la pasas bien. El catering es una joya. ¿Y hay postre? Sí. Del que quieras. ¿En serio? Sí. No, sí, señor. En serio. Si hay derecho, puedes pedir hacer cerveza o vino. ¿Ah, sí? ¿Y no se ponen pedos? Yo sí. Yo sí. No, 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 no. Gracias.